Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di, que tu mirabas y estabas llamándome, muéstrame el camino que yo oí Tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo de pensar no se acelera el pulso Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, quiero que me digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, firma las paredes de tu laberinto, y observar tu cuerpo solo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, ser tu puro ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Quiero ver bailar tu pelo, ser tu puro ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, quiero que me digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, firma las paredes de tu laberinto, y observar tu cuerpo solo un manuscrito El de afric, nosotros hacemos el sonido El triste El triste ¡Comicidita! ¡Oh! ¡Mikey! El triste Es prueba de ti loca para ver cómo te sabe Yo quiero saber, justo por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Ves que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta, oye Quiero ver bailar tu pelo, ser tu puro ritmo Que le enseñes a mi boca tu poderes favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, quiero vestir a tu cuerpo despacito Quiero que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, despacito Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Despacito, firma las paredes de tu laberito El ser de tu cuerpo es dolor humano escrito El día es frío 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 Tu canta lindo Despacito ¡Gracias!